Bueno, Arbolito, costarricense de paso, 7 años, Wilber Arguea lo monta Alan Delgado, el propietario de este caballo, el papá de nuestro amigo Mincho Arguea. Mincho, bonito caballo, esos caballos que le gustan a los ticos, repicadores. Es un caponcito, es un caponcito muy alegre, es un caballo que es de mi papá, es de la casa. Lo monta Alan, es un caballo muy alegre, es un caballito repicador, es una maquinita, es un caballo muy bonito, cordón de mula, careto, con la parada, con dos cabos blancos. Un caballo de lo típico, el caballo costarricense de paso, que hay caballos repicadores también, con mucha alegría. Sí, sí, el que le gusta, el que usted va a un tope, la gente lo ve repicar y repicar, y dice, mire qué caballito más alegre, qué caballito más bonito, qué pimienta, qué candela. Sí, es un caballo que se centra muy bien en la tabla, ustedes lo pueden ver, los pueden ver televidentes, ahí donde el caballo está trabajando muy sereno, muy tranquilo, es un caballo que lo puede montar una dama, lo puede montar un niño, y Arbolito se llama, por cierto, Arbolito es el nombre, es un caballo de siete años y como les digo y les repito, lo monta Alan Delgado. Y ese caballo está bien alimentado gracias a Alimento Centenario. Concentrado Centenario, la mejor alimentación equina del país, así que invito a todos los amantes de los caballos, a todos los propietarios, a comprar Concentrado Centenario, en sus dos presentaciones, en harina y en estrozado, Concentrado Centenario para todos los caballistas de Costa Rica. Bueno, y continuamos más aquí de Río Grande de Atenas. Río Grande de Atenas Río Grande de Atenas